Compadre Pluma Sin querer yo me enamore De los corazones y es a la vez No se como afrontarlo Si la quiero las ama a las dos Puedo compartir el mismo corazón Yo, yo si las amo Espero y me puedan comprender En el mundo pondré yo a sus pies Quiero confesarle al mundo Que las amo Que sea un pecado de Dios Yo las amo con el corazón Quiero confesarle al mundo Que las amo No tengo miedo perder su amor Sin riesgo tenerla a las dos Sin riesgo tenerla a las dos Y para Johnny Ocotero Y mi compa Drakes González Allá En San Pablo del Monte Y para que lo baile y lo goce El famoso ricochet Y mi compa el güerito Hasta el cielo Esto del amor Me está matando Sin querer yo me enamore De los corazones y es a la vez No se como afrontarlo Si la quiero las ama a las dos Puedo compartir el mismo corazón Yo, yo si las amo Espero y me puedan comprender En el mundo pondré yo a sus pies Quiero confesarle al mundo Que las amo Que sea un pecado de Dios Yo las amo con el corazón Quiero confesarle al mundo Que las amo No tengo miedo perder su amor Sin riesgo tenerla a las dos Sin riesgo tenerla a las dos Sin riesgo tenerla a las dos Esto del amor Esto del amor Esto del amor Esto del amor Esto del amor